Delgado expresó que el Poder Ejecutivo siempre va a estar dispuesto a tener puentes y escuchar propuestas. El secretario de la Presidencia dijo que no comparte la propuesta de reducir aún más la movilidad, pero no obstante, varios planteos del Frente Amplio serán tomados en cuenta. Yo creo que hablar de una reunión de una comisión de 12 senadores con el Presidente de la República y hablar de frustración me parece medio temerario, ¿no? A ver, el que está en contra de todo va a estar en contra de todo en cualquier circunstancia y si en vez de 7 puntos acordáramos 10, iba a decir que era insuficiente. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. Ayer creo que fue una señal muy fuerte, muy fuerte. Hay una comisión del Parlamento integrada por todos los partidos políticos que integran el Senado de la República para tratar el tema COVID. Después habían recibido a varias instituciones y al Ministerio de Salud Pública decidieron hacer propuestas ahí para llevarla al gobierno. Podríamos haberlo manejado en el ámbito legislativo y el Presidente prefirió recibir a la Comisión el autor ejecutivo para intercambiar sobre las propuestas. Y en la misma reunión se le dijo, obviamente hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo porque hay postulados del confinamiento que propone el Frente Amplio, una cosa más, que por lo menos el gobierno no la comparte. Vamos a avanzar sobre lo que nos junta, sobre lo que nos une, sobre lo que podemos avanzar. Esa por lo menos es la filosofía del gobierno. Gracias. 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 Gracias.